Amor, respirar y respirar Amigos míos, la emocion Y el mundo, el mundo, el corazón Y el mundo, el mundo, el mundo 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 Y el mundo, el mundo Y el mundo, el mundo, el mundo Otra guerra y lugar Yo nunca puedo creer Que sorprende la vida Y yo La superadora Esperando a poco a poco La superadora Te azotando El corazón La superadora Esperando a poco La superadora Te azotando Por asino La superadora Esperando a poco La superadora Te azotando ¡Gracias!